En anteriores años la agrupación de San Roque. Este año, desde luego, ha habido los barrios que giran la línea. Tarifa, San Roque. Bueno, por ahora... No sé, unas luces y poquito más podemos intuir en esta puesta en escena, todavía con poca luz. Se van teniendo. No creo. Solito en mi aula, no le importo a nadie. No recibo, pasa, ni me llama a nadie. Mira si estoy solo y aburre aquí adentro. Voy a quitarme la vida porque estoy cansada de estar solo todos los días. Y hasta se me está secando la colita que solo la uso para llamear. Necesito que me quieran, que me den abrazo, que me den besito. Por favor, Dios mío, es un cablecito a este milagro que lo creo crear. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Tranquil. Tranquil. Reino. Reino. O sea. Reino. Pes contenta renovada. Nunca podríamos haber imaginado que eso de que corre al aire iba a entrañar esta puesta en escena y esta idea. Son parejas de agapornis, también llamados inseparables, porque se dice que cuando se adquiere una pareja, si uno de los dos fallece, el otro va detrás de la penita. Ahí corre una historia romántica en torno a estos animales, que son una especie de loritos, que además se les puede criar desde pequeñitos con papillas. Le dicen los papilleros por eso. Bueno, pues esta ha sido la presentación de los agapornis de San Roque. De San Roque. Están agrupados ahí por colores. Son tres jaulas las que vemos y las líneas de instrumentos que están en la zona de detrás. Muy conseguido el tipo, ¿eh? Muy, muy conseguido. Mueven las alitas, ¿eh? Como los inseparables. Mueven las alitas, ¿eh? ¿Eh? Y del miedo tiene una igual... ¡Vamos a tocarlo! Vamos a disfrutarlo, señorita. Qué alegría, Dios, está aquí. Vamos a disfrutar. ¡Vamos, chiquitos! ¡Vamos, chiquitos! ¡Vamos, chiquitos! ¡Vamos, chiquitos! Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, se presenta el Agafón y pajarillo de color inseparable. He jaulado, vengo yo, beso por esta pasión, pues tu carnaval a mí supo enrujarme. De San Roque aquí llegué a darte mi copla. Vengo a este templo después de muchos años cantando a mi tierra. Ese sartito lo pegué, ya estoy aquí, el corazón me va a flotar, se va a salir porque esto es caír, un sueño pa' mí. El falla, el falla, el falla, el falla. El falla fue testigo quieto, del grande no sé de estreno, del repertorio de autores de lo grande. Le paso doble por doquier, tanto parodias y cumple, miles de aplausos y gente gritándole. Hoy que se cumple mi sueño, con gran respeto y con devoción, te dejo mi repertorio, trácalo conmigo. Esta cajaula en rojo ladillo, el agaporni no se acaba, hoy falla, muero contigo. Bonita letra de agradecimiento al gran teatro falla por acoger a estos agapornis. Te llegan desde San Roque. San Roque, localidad gaditana del campo Gibraltar. Y un sanroqueño muy conocido que, por desgracia, ya no se encuentra entre nosotros, es el actor Juan Luis Galeardo. De hecho, el teatro de San Roque lleva el nombre de este actor. Y es allí, precisamente, donde se celebra el concurso de agrupaciones de San Roque. Y si no me falla aquí el internet, el año pasado esta chirigota, se llamaba con Juan Carlos No Hay Quien Salga, y se alzó con el primer premio del concurso de San Roque. El concurso de San Roque. Estamos tirando aquí de historial, porque ellos nos han contado también este primer paso doble, que era su ilusión venir a este concurso del gran teatro falla. Intuimos que después de un historial de agrupaciones en sus localidades. Aquí está la que pone, mariquita. Me encantan todos los hombres. ¿Y si son pájaros? Todos los pájaros. ¿Todos los pájaros? Sí. Me encanta. Soy mariconda de chiquitito. De que mi madre me sale del huevo. Y me encanta... todo lo que tenga en pluma. Me encanta. No, 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 no vuele. No vuele que te vas a dar con la jaula. No puede salir, no puede salir. No hay pandillas, no hay pandillas. Cual pandillas de amigos, todos nos criamos. Cual pandillas defendiendo los de otros. Y con la tranquilidad de que siempre están ahí, fui caminando en la vida, poco a poco. Desde la niñez hasta llegar a adulto. Cual pecesillo que luce a contra la corriente va nadando. Si te hace falta un espugón para seguir un fuerte abrazo con amor, te vas a ti, será tu apoyo y ahí hay que morir. Hermano, 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 hermano es lo bueno y malo, hermano para la fiesta, hermano para aguantar los malos tragos. Pobre de aquel que no lo ve, con porrensillas del ayer, que anda a darse y se llegan a olvidar. Valora siempre a tu gente, que va en tu sangre, son de verdad. Que no hay cosa más bonita, la palabra, hermano. Yo la respeto, yo la valoro, por mi hermano doy la vida y que Dios me lo bendiga. Pues suscribimos la letra, ahí en este caso a lazos familiares que han ensalzado a los hermanos. Me encanta una de las jaulas, esta precisamente donde están estos inseparables de color verde con su lechuguita. Muy curioso, la idea, que nos acercan. Al parecer son siete años ya los que llevan concursando por las zonas del campo de Gibraltar. Que corra al aire. ¿Qué me gusta a mí los chicos jóvenes? A mí me encantan los chicos jóvenes. Mira. ¿Qué me gusta? ¡Calla, maricona! Tígame allá que esta no se le baja como un mojón. Que me está sonando el teléfono. ¿Qué me gusta? ¿Y? ¿Y? Vale, yo te lo digo. Venga, yo... ¿Qué se llama? ¿Quién es, señor? ¡Isabés! ¿Isabés? ¿Isabés? ¡Que hagamos bien los cumples! ¡Sí! ¡Dora vieja! Un, dos, tres... todos los haga por mí practicamos eso practicamos mucho todo lo que se puede y terminamos de sesión estamos tan hartos que ya nos aburre y para cambiar algo nos fuimos volando a una tienda de sesión entramos todos cortados viendo cositas guarras una plaza de pizza que a pila funcionaba y los mariquitas dijeron yo quiero dos una de color negro y otra de color marrón el viejo anda por mí que el pobre no ve un calado dijo a mí me pongo ni a mi mujer como los maricados para que corra el aire para que corra el aire y por las noches y por las noches y por las noches todos los famosos todos los famosos están aburridos pues tienen problemas casi todos los días con algunos de sus hijos la vela en esteban todos los días se quejan de que la chiquilla no se come el pollo ahora se come un pollo gui gui también ortega cano lo está pasando sungo su niño atracadente y está metido en el truco y saber pantoja la pena se fue a cortar se me enamoran se me enamoran se me enamoran la preñaba la niña que está ya muy linda se fueron a dos andando a las dejas de rocío para pedirle a la virgen que por favor el niño no se parezca a su tío para que corra el aire y esa para allá para que corra el aire y irá para allá y por las noches y por las noches y irá para acá y irá para acá ¡Eso es! ¡Eso es! Bueno, que corra el aire pero con matices, eh, según nos han explicado en el estribillo a estos fútiles que corra el aire por el día, por la noche, para acá, para acá Dudo de que con una jaula se pueda hacer mucho hueco, ¿no? El espacio es limitado y desde luego eso también es una dificultad añadida para esta agrupación que canta con esa distribución inusual, ¿no? para lo que suele ser una esterigota, ¿no? El estar algo más alejado del componente, porque van en pareja pues hace, lógicamente, que el ir todos a una, pues sea un poco más complicado, ¿no? De todas maneras... Ya cómo se ponen en el palito, eh, encima del palito La idea es súper original Mira las patitas encima del palito Es que, claro, al tener el disfraz hacia la cadera más o menos un poco más bajo las piernas al taparlas, todo el tema del bajo de la jaula crean un efecto que queda muy, muy realista, ¿no? Ahí está ¡Marusi! ¡La gente está muy loca! ¡Marco! 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 Yo estoy visco con el pico, pobre madre. Vámonos, señores. Vámonos. ¡Vamos a disfrutarlo! Si tú quieres ser feliz, vente conmigo a mi aula. Te encontraré, no. Te daré una postura guapa. ¿Qué te tiene, Marussi? Si tú quieres ser feliz, vente conmigo a mi aula. Si tú quieres ser feliz, vente conmigo a mi aula. Y este año los redes magos me han puesto un kilo viagra. Si tú quieres ser feliz, vente conmigo a mi aula. ¿Qué será eso? ¿Será una barrita de huesito? ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Vámonos. 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 Soy bravos. Ha entrado alguien pa comprarnos. Mucho cuidado. Mucho cuidado. A ver a la casa que vamos. Cuando en la tienda entra alguien pa comprar. Un par de pajarillos me pongo a cantar para que yo le guste y me lleve a mí Que estoy hablando de ahora que quiero vivir, cada uno se empieza a definir Yo soy marchoso, simpática, hermoso, amoroso, limpísima, rojísimo, raquísima Aquí se va a llevar, bien, bien, bravo, bien, bien, bravo Que bien a mí no me ha llevado, yo me he cagao, yo me he cagao ¿Quién era? El que compraba al guiñano, mucho cuidado, mucho cuidado Que su receta yo he escuchado, para mañana, en su programa ¡Qué va a hacer! A la pajarita empanado Es que me ha cagao A la pareja joven le gusta bailar, guiño, guiño Cuando salen de marcha solo bailan el guiño, guiño Cuando ponen la radio solo escuchan el guiño, guiño Y si lo hacen a pelo le va a salir un pollito guiño, un pollito guiño Un pollito guiño, un pollito guiño A la pareja vieja le gusta bailar el mar A la pareja vieja le gusta bailar el mar Bailan agarradito, bailan muy pegadito Y la vieja se vuelve, se vuelve loca Porque ella se siente algo muy duro Cuando ella lo nota, la pobre se ilusiona Y ella le dice al viejo, vámonos pa'l camatro Resulta que era el bastón que te la pata tenía agarrado Traigarás, traigarás Por la gana te va a quedar Traigarás, traigarás Por la gana te va a quedar Eso es Lo haga por mi marita De cada tres por cuatro Todo lo que sea en carnaval le la vuelve loca Nada más cruzarlo Le gusta tocar el pito Le gusta tocar la masa Le gusta la jesuviera con las tres piernas de calabaza Hace bien el pasacalle Peneando sus pulitos Y que le diga la gente la que está aileando Ella son bancaldita Ella son martinita A ella le gusta todo siete por cuatro Mira si le gusta esto que es tanto el día Tipo, tipo Tipo, tipo Un cura, un fraile El billete pa' que se agase Chuchuá, chuchuá Chuchuá, guaguá Chuchuá, chuchuá Chuchuá, guaguá Agapóni Agapóni A la extendida Agapóni A la extendida Vete pa' arriba Agapóni Agapóni A la extendida Vete pa' arriba Vete pa' arriba Vete pa' fuera Vete pa' arriba Vete pa' arriba Vete pa' abajo Vete pa' abajo Es que yo al garajo ¿Pericuna? Se termina ya mi máscara Se termina aquí ya mi actuación Se termina ya y me rompe el alma Pues me gustaría cantar Pues me gustaría cantarte mil coquillas del tiro Y poder sentir enloquecer y poder sentir enloquecer y escuchar y ver sonrisas por lo que eres Y es que por tu aplauso volveré a disfrazarme en carnaval mi cara yo maquillaré y que corra al aire acuérdate Su repertorio te brindó el agapón y dice adiós Quiero que vengas conmigo estos carnavales por calle y plaza cantaré Por eso yo quiero que estarte conmigo sentir tu cariño y pasarlo bien juntos los dos Por eso yo quiero que estarte conmigo estos carnavales por calle y plaza cantaré Por eso yo quiero que estarte conmigo estos carnavales por calle y plaza cantaré Por eso yo quiero que estarte conmigo estos carnavales por calle y plaza cantaré